Eso que hemos estado haciendo en Libertadores es producto de lo que prácticamente comenzamos a hacer desde el primer día de entrenamiento acá el 15 de diciembre del año pasado con la introducción de una de las variantes que nosotros hacemos. Y debido al momento de los jugadores, conforme íbamos viendo algunas situaciones con Sebas, con Gómez, fuimos entendiendo que ese momento podía llegar para jugar y ponerlos a ellos tres. Que es un modelo que nosotros nos sentimos muy a gusto, que lo podemos mejorar obviamente cuando están los tres. Y lo que más podríamos mejorar es la capacidad sobre todo de llegada, ¿no? Y creo que ellos, sobre todo Sebas y Valdomero, se están esforzando mucho en entender los momentos y los espacios donde llegar y donde pisar el área contraria. Y creo que en la medida que podamos mejorar eso todavía nos va a dar mucho más caudal ofensivo, presencia de jugadores en el área contraria. Así fue en el primer gol de ayer de Rifle.